Bueno, vamos a ir terminando ya, que se está esperando muy tarde. Vamos a tocar, yo hago uno de los que para mí es de los mejores temas que compusimos como grupo. Para ellos vamos a requerir otra vez la ayuda de Perico y de Jesús, la guitarra y teclados. Vamos a tocar un tema que se llama... Bueno, y se lo vamos a dedicar a Marcelo, que nos ha dejado el local, el hombre. Y no nos ha cobrado nada ni nada. ¡Ese Marcelo! ¡Un aplauso a Marcelo, hombre! ¡Un aplauso a Marcelo! Gracias a él hemos podido ensayar. Y también se lo quiero dedicar personalmente a mi madre, que está aquí. Y a mi padre, que está con la cámara, como siempre. Míralo, no se cansa de grabarnos. ¡Ay, mí, a Perico! Siempre hay encima. Ha pillado a Perico, desprevenido. ¡Hace que era que es raro eso! A mi tío Manolo también, hombre, el policía, que es muy bueno. El Atlético de Madrid. ¡Vale ahí! ¡Viva el Atlético! ¡Vale ahí! Bueno, con este tema nos despedimos. ¡A ti la que viene después! Con este tema nos despedimos. No, es que raro a quitar alguna porque es que a la hora... Bueno, y falta Haibutu. Es que crea que tenemos preparado otra, pero no. ¡Qué va! Tú cállate que estás colgado. Vamos a quitar otro día de hoy. Bueno, vamos allá. Bueno, hombre, bueno. ¡Gracias! ¡Apaldasp! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!